Bueno, mejor el amor, aunque he vivido contigo Mejor te esposar con el caso marido, juntarnos en un cuarto de hotel Muy caliente ese amor, me dices, ¿cuál me ha de oído? ¿Cómo lo está que si te llevo conmigo? La conmigo, la conmigo, la conmigo, la conmigo, la conmigo ¿Cómo lo está que si te llevo conmigo? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!